Yo estaba en La Habana, yo y me llamaron que había un festival y vine rápido para acá y a los muchachos. La cuarta agrupación semifinalista del Festival de Bailes Urbanos, The Bad Boys, es la agrupación que nos acompaña hoy. Esta es de muchachos, solamente hay dos agrupaciones femeninas y dos masculinas metidas en la discusión del premio. Bienvenidos muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás bravo compadre? Ah, ríete, ríete, tienes ahí una mala cara, ¿eh? Estás tenso. Dime, cuéntame. ¿No? No. ¿Confías en que tu agrupación va a ser de las que va a estar discutiendo en primer lugar? Y estoy convidado también como solista. ¿Como solista también? Mira, qué bueno, compadre, no habíamos tenido la posibilidad de conversar con ningún solista. Así que vamos a empezar el diálogo contigo. ¿Tú te llamas? José Alain. José Alain Guerra Licea. Sí. Oye, José Alain, ven acá. ¿Desde cuándo estás metido en este mundo de los bailes urbanos? Más o menos de los 13 años, más o menos, 3. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a...? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que te convidó a eso? Nada, una vez que iba pasando por un barrio y vi un muchachito bailando eso y me gustó, me metía lleno de eso y eso fue lo que me empezó a motivar a bailar. ¿Qué es lo más difícil para ti dentro del bailo urban? Lo que más difícil se te hace a ti. ¿Se me hace? Sí. Bueno, casi nada. ¿Casi nada? Nada. Nada, nada, hasta ahora nada. Qué bien. ¿Con el grupo cómo te va? ¿De quién fue la idea de armar el grupo y quién te mandó a buscar? Cuéntame. Este es mi compañero al lado. ¿Sí? Sí. ¿Yahel no? ¿Yahel? ¿Yahel? Ajá, te voy a buscar aquí. No, no te... Ah, sí, sí. ¿Yahel, caramba? Yo dije, no me pusieron a Yahel. Yahel Vinajera, este es el representante de The Bad Boys. ¿Cómo fue eso de armar un grupo de baile callejero? Cuéntame. Eso fue ya, yo estaba en La Habana. Yo y me llamaron que había un festival y vine rápido para acá. Y ya, claro, llamé a los muchachos y los que mejor visito bailan, ¿viste? Pero tú eres de La Habana o ahora eres Bayamese? No, soy de aquí. Soy de aquí. De aquí de Bayamese. Estabas allá pasando unos días. Sí, unos días y cuando me enteré del festival vine para acá rápido y armé mi equipo. Armaste tu equipo. Para armar el equipo, ¿qué hiciste? Se supone que allá estos muchachos tú los conocías de antes. Sí. Sí. Había dos que estaban bailando ya participando en el festival. Y ya yo hablé con ellos y busqué a otros más y comprimamos el festival. ¿Tiene que ser, digamos, la agrupación tiene que tener un número exacto de participantes o puede ser de cuatro, de tres? Sí, puede ser como de cuatro, tres, siete, doce. Tú bailas también en el grupo, eres el representante y bailarín. ¿Y quién monta la coreografía? Entre todos. Entre todos, sí. Qué bueno. ¿Y aquel chiquitín qué edad tú tienes, mi hermano? Catorce. Catorce años. ¿Cómo tú te llamas? Alex Daniel. Alex Daniel. Alex Daniel, ¿dónde estudias? En la escuela, la secundaria, la Camilo. En la Camilo Cienfuegos. ¿En qué grado estás? En octavo. Octavo grado. Este debe ser, además de los participantes, uno de los de menor edad, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Y qué tal le va, Alex Daniel? Sí, sí, bien. Bien. ¿Desde cuándo bailas este tipo de ritmo, Alex? Hace rato, desde que al principio se bailaba a repartir eso. Yo bailaba en la calle y eso. Y en los lugares donde se retaba la gente y eso. Yo también bailaba ahí. ¿Y has estado en los retos también? Sí. Sí, en las batallas. ¿Eh? En las batallas. ¿Cuál es el que más se defiende el grupo tuyo en las batallas? Dime. ¿El que más se defiende? Sí, sí. ¿Cada cual baila? Sí, cada cual va haciendo lo suyo. Pero si hoy te piden, dame uno para la batalla. Venga, a ver. Alain. Alain. Estuvienes haciendo como un cuarto bate aquí en el equipo. ¿Eh? Por eso entraste tan serio aquí al escenario. ¿Sí? Bueno, yo quiero, como lo he hecho durante todos estos días, felicitarlos a ustedes también. Porque están haciendo realidad un sueño. Porque todo ese tiempo que le han estado dedicando al baile urbano va dando un resultado, va dando un fruto. Pero estoy convencido que... ¿Dónde tú vives? Roberto Reyes. Roberto Reyes. Rosa Vallamesa. La Vallamesa. Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos. En Céspedes. En Céspedes. Aquí en el Centro Histórico, ¿vale? En Pedro Pompa. Pedro Pompa. En Ciro Redondo. En Ciro Redondo. Y yo estoy seguro que en todos los barrios de ellos ha habido algún que otro vecino que cuando lo ve bailando, que cuando lo ve haciendo algo en la calle, quizás hasta no lo hayan mirado con buenos ojos. O diga, mira este muchacho, en vez de dedicarse a otra cosa, a lo que está haciendo, y no sabe que ese muchacho lleva a un artista por dentro. Un artista que no ha necesitado de una academia y que hoy está subido en un escenario y que está compitiendo, haciendo realidad su sueño. Y que quién sabe pudiera coronarlo hoy o mañana. Y estos muchachos que están aquí, con virtudes y defectos, son nuestros jóvenes. Y estos son los muchachos que llevan a Cuba por dentro y que llevan a Cuba en la piel y que la llevan también desde la música y desde sus movimientos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Me equivoqué en lo que dije? Entonces vamos a darle un aplauso a ellos también. Que desde los bailes urbanos están defendiendo nuestra identidad y nuestra cultura. Felicidades muchachos. Espero que ganen también y que estén aquí en el mar de... Si tú eres tan bueno como tú dices. Está ganado. Te espero aquí en el mar.